Bueno, ahorita a través de la Dirección de Salud Municipal estamos haciendo la campaña para prevenir la influencia estacional aquí en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal en la cual queremos abordar a la población, especialmente a los viejitos, las personas de la tercera edad o personas que padecen algún tipo de cardiopatía, diabetes, que son personas más susceptibles y también las embarazadas. Ojo ahí, no está contraindicada para las embarazadas y que pueden venir sin ningún miedo. Así es, la vacuna es prevenir, evitar deserciones laborables, evitar contratiempos familiares, sobre todo las mujeres que son cabezas de hogar, que sobre ellas descansan muchas cuestiones cuando están enfermas, les toca descuidar laboral, sus niños, todo eso, entonces es muy importante. Igual los hombres que son cabezas de hogar deben de venir acá a vacunarse para prevenir, ya que esta enfermedad cuando nos afecta, nos afecta muy fuertemente. No lo voy a hacer ni para atrás ni para adelante. Así se me queda.